Yo me cuido y cuido a los demás, por eso originamos esta señal desde casa. Bienvenidos a un nuevo clip informativo. Desde las 6 de la tarde de este viernes hasta las 6 de la mañana del martes, empieza a regir la ley seca en el departamento del Cesar, es decir, durante todo el fin de semana. Tras ser declarada calamidad pública en los 25 municipios del departamento por el coronavirus, las autoridades extremaron las medidas para contener que el coronavirus llegue a territorio cesarense. Hemos tomado en una primera fase diferentes iniciativas y seguimos tomando nuevas, como el hecho de hoy declarar la calamidad pública y adicionalmente declaramos el día de hoy la ley seca, de tal forma que hemos venido avanzando en diferentes hechos visibles, tangibles, para que se pueda confrontar esta situación compleja. Lo más importante es el aislamiento social para evitar la propagación de este virus. Se avecina un puente festivo, por eso quédate en tu casa. Lo más importante es que concientices a tu familia de que aquí esto lo podemos evitar entre todos. Tras el anuncio del alcalde de Popayán de haberse contagiado por coronavirus, el secretario de Salud departamental Hernán Vaquero, quien estuvo con el mandatario días atrás, se encuentra en aislamiento preventivo. El funcionario público fue sometido a exámenes y en los próximos días se conocerá si ha sido contagiado con el COVID-19. Un adulto mayor fue secuestrado en la vía que une Ocaña con el municipio de Río de Oro, en el sur del Cesar. La víctima fue identificada como evangelista Borges, de 70 años. Inicialmente los captores retuvieron a dos familiares que lo acompañaban, pero luego fueron dejados en libertad. Los delincuentes huyeron con el septegenario en una camioneta con placas venezolanas. Entre la vida y la muerte se debata una mujer que fue atacada a tiros por su ex compañero sentimental en el municipio de Aguachica. Se trata de Lisette Cáceres Ramírez, quien luego de discutir con el padre de sus hijos fue atacada. El presunto agresor fue capturado y será judicializado por el delito de tentativa de homicidio. La mujer que fue capturada en Valludupar procedente de los Estados Unidos y quien violó las medidas sanitarias por el coronavirus fue cobijada con detención domiciliaria. Se trata de Carmen Rosa Vega, quien deberá cumplir la medida en su vivienda ubicada en San Juan, en La Guaquira. Exclusivo CNC. Hace pocos minutos fue dado de alta de un centro asistencial de la capital del Cesar, el asesino y violador de niños Luis Alfredo Garavito. Garavito fue diagnosticado con leucemia crónica y otras patologías. Desde el pasado 10 de marzo fue trasladado desde la cárcel de alta y mediana seguridad de Valludupar hasta el hospital de mayor nivel de la capital del Cesar. Hace pocos minutos retornó al penal. Cantantes de la música vallenata enviaron un mensaje a los cesarenses con el fin de que cumplan las medidas sanitarias impuestas por el gobierno nacional, entre ellas el aislamiento preventivo. Tomemos las recomendaciones en serio, que hay que darle gracias a Dios que todavía la epidemia o el virus del coronavirus no ha llegado a esta zona. No es fácil ver como en otras partes donde ya llegó, ver las declaraciones, ver todo lo que uno se está enterando por redes sociales, no quisiera que esto le llegara a mi gente en Valludupar. Entonces, pues, acatar todas las medidas necesarias.